¡A un acuerdo de aquel bar de la ciudad! ¿Dónde me encontré llorando en el lavabo? Conocístese a reír, dos gin tonics y un abrazo. Buenos Aires y Madrid, al final se han encontrado. Me dijiste entre las mantras de mi cuarto. Y esa noche el freno en lleno del calzario. Por las tardes fueron parques y museos. Por las noches nos quitábamos los miedos. Eran días de guardar, fueron noches de desvelos. Tú pensabas que el amor era poco más que un fuego. Y una tarde me dijiste, yo me muero. Y alguien apagó la risa en los espesos. Y el día que fuiste uniendo como los pájaros del infierno. Seré la excepción de mi dolor, no lo cura el tiempo. No estoy loco, estoy relojo por vos. No estoy fuerte, soy reencuerto por vos. No sabéis lo que ha significado para mí poder grabar con estos tres individuos. Yo esperaba un cordón de cuerpo entero. Que distinto es mi dolor, a mí me echaré de menos. Me dijiste el chamaylor, en la Argentina yo te espero. Y yo vio en la terminal del aeropuerto. Y alguien apretó el botón en desconsuelo. Y ahora que nadie me lleva a la tienda. Y ahora que nadie me lleva a la tienda. Y ahora que nadie me lleva a la tienda. Hasta el mate que sobró, creo que se lo llevo el viento. Al final lo que quedó, medio falso y medio cierto. Solamente una canción de desencuentros. Y la cintura de reloj no sigue por el viento. Y te fuiste un viento con los pájaros del invierno. ¿Por qué se las sabe? Seré la excepción en el chilo normal, la locura y el tiempo. No estoy loco, estoy relojo por vos. No estoy muerto, es el recuerdo de tu voz. No estoy muerto, no estoy muerto, es el recuerdo de tu voz. No estoy muerto, es el recuerdo de tu voz. No estoy muerto, es el recuerdo de tu voz. No estoy muerto, no estoy muerto, no estoy muerto. Muchas gracias.